Bueno, bueno, aquí estamos de nuevo, muy buenas a todos chicos y chicas y bienvenidos de nuevo al canal, soy Tony Balbón y aquí os traigo el capítulo 15 de Luigi's Mansion 3 para Nintendo Switch. Continuamos, como siempre, en el punto exacto, exactísimo, donde lo dejamos en el anterior y accidentado, por cierto, episodio, que fue bastante cortito, pero bueno, vamos a continuar desde aquí y vamos a ver con qué nos encontramos, básicamente. Estaba un poco rayado porque estaba viendo la llave dorada que acabamos de conseguir y estaba viendo el hueso y ponía cuatro y estaba yo rayado diciendo, ¿tengo cuatro llaves? No, tengo cuatro huesos, amigos míos. Bueno, la llave sirve para aquí, básicamente. Vamos a ver con qué nos encontramos. ¿Hola? ¿Qué hay aquí? ¿Hay algún medio? ¿Qué es? ¡Ah, es un cristal! Espérate, espérate, que me van a trolear aquí con esto, lo estoy viendo, pero vamos, a la que ya, porque por aquí marcan que hay una... Vale. Claro, es que son un poco troles, porque han puesto dos cortinas, ya veréis, ya veréis, vamos a pillarles el truco, el truco, el truco. Ey, 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 pero es que realmente, realmente la cortina está aquí, ¿no? Claro, las cortinas están aquí, pillines. Vale, estaba claro, claro, clarinete, que había que hacer esto, ¿eh? Oye, yo no había estado aquí ya. ¿Me suena esta habitación? Hola, ¿qué tal, mis amiguis? A ver, a cada hora, pata de cabra. Conejito. Bolas de billar y... Mi gorra. ¿En serio? ¿Pero si la tengo puesta? O no. ¿Cómo que...? Que soy un tío muy limpio. ¿Qué me quieren decir con eso? Que tengo que buscarlos. No quería hacer eso. Quería hacer esto. ¡No! Pues nada. Pues yo creo que de aquí ya me puedo dar el piro, ¿no? Tendré que ir a buscarlo, supongo. ¡Helo! Eh... Eh... Oye, ¿cuándo he entrado estaba en esta habitación o...? O estoy flipando, estaba en otra. Tengo mis dudas, ¿eh? Venga, dos por el precio de uno. ¡Vamos! Al menos los aturdo. O sea, veis que eso viene muy bien. ¡Ay, ay, ay! No me troléis, tío. Espera, esto veía. Pa' adentro, chavalote. La pregunta del millón es... ¿Pa' dónde voy? ¿Pa' dónde voy? Vale, mira. Es que en la otra habitación... Espérate, esto es muy raro. Esto es muy raro, ¿vale? No sé si esto es un poco en rollo la gracia del asunto. Claro, es que aquí... Me marcaban una puerta. Aquí me marcaban una puerta, pero yo aquí no veo puerta. Me dice que os digo, o sea, que ahí se supone que me marcan una puerta, pero no hay puerta. No lo entiendo. En la habitación anterior, ¿eh? Vale. Oye, pero me queréis dejar vivir ya, de una vez. No me tires, no me pilles otra vez con él. ¿Pero qué me estás contando? Pues nada, primero por los pequeñines. Primero por los pequeñines y luego voy a por el otro, porque si no, esto va a ser un cachondeo jacoveo. ¡Ey, ey, ey, ey! ¡No me troles! Espérate, espérate, espérate. ¡Ey! ¿Pero qué me estás contando? No, ¿pero qué? En serio, eh, no quería salir, chicos. No quería salir, eh, no quería salir. En serio, tío, si ya lo tenía. Es que no puedo hacer nada, no puedo hacer nada. Me ha matado. Tengo un hueso, así que no puedo hacer absolutamente nada. Tengo que aturdirlo. Tengo que aturdirlo, pero ¿con qué la aturdo? Es que... Esta animación me sobra. O sea, cuando la ves una vez, bien. Pero cuando la ves diez veces, ya sobra. ¿Sabéis o no sabéis? Pues no sé, a lo mejor hay que tirarle un dado o algo. Pero otra vez, de verdad, tío. Es que no podéis cambiarme el botón, de verdad. ¿No podéis cambiar el botón para que no pasen estas cosas? Es que me estresa, en serio. A ver. Por favor, cómetelo. No te lo puedes comer, así yo me tengo de golpe. Mientras tanto... No puedo, tío, no puedo. Mira, ya está, fuera. Mira, lo dejo, lo dejo porque me voy a enfadar y... ¿Y por qué tanto fantasma ahora, tío? Es que no lo entiendo. ¿Por qué tanto fantasma de golpe? Es que han venido todos a saquísimo, ¿eh? Han venido todos ahora, venga. A por todo y a saco. Es que hasta me parece que el juego me está trolleando. A un nivel que lo flipas, ¿eh? Mira, mira. Pero mirad cómo vienen de listos. O sea, vienen a saco, tío. ¿Por qué ese cambio de golpe? En cuanto a la dificultad, no lo entiendo. Vale que ya hemos avanzado bastante en el hotel. Estamos en la planta 11, creo. Y me parece normal que, evidentemente, la dificultad, pues, aumente. Pero es que es un cambio... A ver, no es que sea difícil en sí, porque es que, joder, muy facilón. No crean mucho problema los enemigos. Pero ya me entendéis. Me refiero que... A ver, ¿dónde está el que falta? Bueno, no te quedas atascado. Si ahora no hay ventilador, ¿por qué te quedas atascado? Vamos. Que sé que estás ahí, hombre. Ven aquí, pillín. Gracias. Bueno, ahora tenemos dos opciones. Y no sé si ir a por una o ir a por otra. Pero, ¿por qué no paran de salir fantasmas? Sí, claro. Pero si no puedo ir atrás suyo... Claro. ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, si no me dejan ir atrás... Ahora, vale. No hay espacio, tío. Venga, a tu casa. Mucho... Muy grande para este poco espacio, ¿eh? Venga, que ahora viene. Ahora viene. A tu casa. Champion. Más fantasmas aquí. Es que me está... Está todo lleno de fantasma, macho. ¡Más fantasma! Claro que sí. ¿Dónde está? Que no lo veo. Vaya. Madre, 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 vale, vale. Y... No, no podía haber pillado a más. No. Vamos, ven conmigo. ¿Cómo se rompen las sillas? No me había fijado. Las mesas, perdón. Estoy intentando apuntar hacia ellos... Para matar dos pájaros en un tiro, pero no es fácil, ¿eh? Bueno, los pequeñines son muy fáciles. Hay que decirlo. Ahora digo esto y a verás tú cómo me tiran la cebolla... La cebolla, la... La sandía, perdón. Y me la lía. Vamos. Baje y no te escapes. Ven aquí. Bueno, yo quería dejar al grandión para el último, pero... Si él ha venido a mí, pues, oye... Tampoco me voy a... A complicar la vida. Vale, ¿y ahora qué hacemos? Claro, es que yo no sé si tengo que ir... De habitación a una habitación hasta encontrarme con algo... Realmente no lo entiendo, porque no tengo el botón ni tengo nada. ¿Sabéis? Bueno, mira... Uf, me estoy rayando con eso que hay detrás, con el mueble, que siempre me trolea un montón. Aprovecha, Luigi. Después de esto, tienen que darle un puesto a los catafantasmas como mínimo, ¿eh? No, vean, nen. Papi. Vale, ya. Bien. En serio, no sé si estoy yendo bien. ¿Habéis visto que era un conejito? Lo he dicho, no sé si estoy yendo bien o mal, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? ¿Lo he hecho bien, entonces? Puede que sí o puede que no. No lo sé. Hola, ¿qué tal? ¿Ahora que habrá, bata de cabra? ¿A qué estáis jugando? Vale, se han ido, menos mal. Vaya, tú. ¿Qué harás que hacemos? Vale. Bueno, si se lo tengo que esquivar, yo creo que vamos bien, ¿no? Vale, no me rayéis, no me rayéis, no me rayéis, no me rayéis. Vale, vale, ya sé lo que hay que hacer. Vale, ¿veis? Hay que hacer eso cuando estén acercándose, pero claro. Al principio es difícil... Vale, vale, no puedo lanzarles nada. No puedo. O sea, yo creo que la clave es esquivar y cuando estén cerquita unos de los otros, hacer eso con el doble salto. Vamos. Atentos. ¿Veis? Vale. Vamos. No, la mecánica era bastante simple, ¿eh? ¿Qué vienes conmigo? Vale, ahora quedan dos. Alguieno falso. Con una bomba, vale. Atentos. Dos, vale, vale. Vale. Hay que quedarse, hay que quedarse, hay que quedarse con los sombreros, imagino buenos. Vamos a ver. Porque si no, si aspiramos como antes, vale. Eh, vale. Vale. Estoy un poco concentrado, ¿vale? Disculpad si no hablo mucho. Que si no pierdo, los pierdo, los pierdo, los pierdo. Vale, 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 vale. Vale. Este es uno y el de la derecha es otro. ¿Veis? Vale, y luego me van a hacer lo mismo con dos bombas. Ya lo veo venir. Así que ahora, lo siento, pero concentración máxima, ¿de acuerdo? Ya veréis. Concentración máxima. Espero no olvidarla, si no tendré que editar. Vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, no me trolees, el del medio. El del medio. El del medio. Te he pillado. Esto es muy fácil. Como no me lo pongáis un poco más difícil. Vale, el del medio sigue siendo el del medio. Vale, vale, vale. Eh, 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 eh. No me trolees, vale. No me trolees. Eh, 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 qué injusticia. Qué injusticia. Eh, 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 creo que es ese, creo que es ese, creo que es ese. Vale, creo que es ese. Creo que es este, creo que es este. ¡No! ¡Qué mal, tío! Es que, claro, te apagan las luces. Son unos tramposos, tío. ¿Qué me estás contando? Otra vez el del medio. Bueno. Un intento más y si no pongo el bueno ya la siguiente, ¿vale? Y ya, mira, ya lo he perdido porque no estaba atento. Creo que es el del medio. Creo que sigue siendo el del medio ahora mismo. Pero estaba hablando y no me he enterado. ¿Vale? Mira, el que va primero, el que va primero, el que va primero. El que se está moviendo primero. Vale, es bueno intentar seguirlo. Vale. No sé si es este. ¡Mieros mal! ¡Vamos, vamos! Pero, ¿qué me...? ¿Te estás contando? Ahora, venga. Bueno. Habré hecho ahí un pequeño cortecito porque cuando lo había pillado se me ha escapado, ¿vale? O sea, no sé por qué se me ha escapado porque lo estaba haciendo bien. Y supongo que lo habría editado. Nada, un minuto y medio debí haber quitado, ¿vale? Es que no me parece justo, tío. Se me ha escapado. O sea, la tenía... La estaba aspirando y se me ha escapado. No podía hacer nada. Pero bueno, ahí está. Que nos quiten lo bailado. Vale, ahora cómo vuelvo yo a la zona principal. No sé cómo se vuelve a la zona principal. ¿Veo el ascensor ahí? ¿Veo el ascensor por ahí? Paso de ir aquí. Que está ahí mi amiguito el... Vale, creo que era por aquí. Ahora creo que va a jugar más o menos. Sí, sí. Hay que dar un poquito de vuelta, pero... Bueno, a ver. El combate ha sido fácil. Ha sido muy fácil. Simplemente es... Simplemente es prestar atención, ¿vale? O sea, prestar atención a dónde van los paraguas. Las chisteras. Y ya está. No tiene mayor misterio. Muy fácil. Lo que pasa es que treinar un poquito a veces cuando intentas aspirarlo. Si no lo haces bien a la primera... Pues se te piran, básicamente. Bueno, botón 12. ¡Ya! ¡Ya! ¡Oye! Bueno, nos quedan tres, ¿eh? Tres botones más, me refiero. Y claro, nos queda un Toad. Nos queda un Mario y Peach. ¿Qué habrá? Un cuadro por... No sé, me parece muy raro. Algo se están guardando, ¿eh? Algo se están guardando. Algo se están guardando para dar una sorpresa o un giro o algo. Ya lo veréis. No me fío ni un pelo. ¿Qué hay ahí? ¿Un barco? ¿Qué hay ahí? ¿Un barco? Un fantasma ahí. Mira. Vale. ¿Y esto qué me aporta a mí que hay aquí un barco? ¿Me lo dice alguien? ¿Billetes? Pues vale. ¿Y esto? ¿Un barco pirata aquí en mitad de... Las puertas? Vale. Pues habrá que ir por ahí, ¿no? Digo yo. La pregunta del millón iba a decir es cómo, pero... A ver, atentos. ¿Qué chiste más bueno? Bueno, pues vamos a ir instantáneamente al laboratorio, ¿vale? Porque es tontería perder el tiempo pudiendo hacer esto en laboratorio y viajar. Para aquí vamos a ir al ascensor, recorrer el pasillo... ¿Sabéis? Es perder tiempo. ¡Hala! Instantáneamente... ¡Kalolain, ven hacia la luz! Vamos hacia el laboratorio. ¿Cuál Kalolain? Ven hacia la luz. ¿Y el otro Toad dónde está? No entiendo. Ah, vale, claro. Falta un Toad, lo que he dicho yo antes. ¿Va con la GoPro ahí o qué? Qué bajito es, ¿no? No parece tan bajito desde fuera. Pobrecito. Oye, ¿esta no es la zona esa de las... Donde estuvimos antes? De las calderas, no sé qué. Sí, ¿no? Sí, sí. Otra vez al mismo sitio y tenemos que ir. No me digas eso, tío. Qué cansinos son. Esto lo hacen para alargar el juego. Vamos a tener que ir a buscarlo a las calderas. Otra media hora más. ¿Me soportáis algo? Aquí hay que volver a las calderas. Bueno, ya que estoy... No sé si podré comprar, aunque sea un hueso. Hay dos. Mira, hay dos. Vale, pues pido dos. Sí, no, vienen bien, ¿sabes? Porque tampoco puedes comprar, que yo sepa, no hay otra cosa que comprar ahora mismo. Bueno, salvo el hueso que hay abajo, pero es que eso no me interesa. Yo espero que me dejen justo donde estaba, ¿no? Vamos a ver. Lo he dicho yo. Ese sitio era lo que era, ese sitio. O sea, tenemos que volver a las calderas. ¿Era el B1 o el B2? No me acuerdo. Pues nada, amigos. A volver otra vez. ¿Sótano? No, no, claro. Está el sótano y luego están las calderas. Es las calderas, ¿vale? Tenía yo mi duda, pero no. Es calderas, sí, sí. La sala de calderas. Lo que pasa es que tendremos que ir a la misma habitación... Ah, claro. Tendremos que ir a la habitación donde lo hemos visto a él meterse. ¿No? Está claro. Bueno. Yo imagino lo típico. Esto lo hacen. Esto de volver a un sitio que ya hemos estado. Ya lo hicimos anteriormente en el jardín botánico. Para alargar un poquito más el juego, si cabe, ¿no? ¿Otra vez? Oye, ¿a vosotros no los había visto yo ya antes? Qué manía. Dejar de pegar calderitos ya pesados. Vamos, que me tenéis contento. ¡Ey! Esto tendría que haber hecho antes, ¿sabéis? Esto tendría que haber hecho antes y no lo he hecho bien. Con el otro mueble. Pensé que había que lanzarle algo. Pero no era así. Venga, crack. A casita, venga. Espaviremos, que nos quedan dos minutos de vídeo. Vamos a intentar aprovecharlos para que cundan al máximo. Venga, si todos contra mí. Qué malo sois. Sois unos abusones. A ese le he quitado yo el cubo. A base de guantazos. ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! Vamos a calmarnos. Vamos a calmarnos que la cosa está... Que arde. Dos por el precio de uno. ¡Uy! Esto va a ser un poco complicadete. No, qué complicadete. Ni qué complicadotos. ¡Hala! A vuestra casita. Aquí manda Luigi. ¡Hala! Venga, topa, entro. Este hombre nunca vació la aspiradora, macho. El día que la vacíe la bolsa va a estar... Vamos. Bueno, pues supuestamente... ¿Dónde está la puerta? Sí, sí, hay un cofre aquí, evidentemente. Pero me refiero a que la puerta esa chunga, ¿dónde está? Oye. Falta una puerta aquí, tío. ¿Dónde está la puerta que estaba aquí? Era... Esta no era. O sea, entra por esta. No, era esta. Era esta. Dios mío, es que pensé que estaba en el otro sitio. Espérate, que Luigi es bueno. O es una o es otra, no lo sé. Ahí está. Vale, crack. A ver, un momento, Luigi. Vale, estaba claro, ¿no? ¿Estaba claro lo que había que hacer? Espérate. Ah, vale. Estaba pensando, ¿cómo consigo volcar la caja? Vale, pues con el doble salto. ¿En serio tengo que hacer esto? ¡Anda! Pues claro. Y ahora rápido para... Venga, a ver si nos da tiempo a llegar al laboratorio. Ah, pues no. Vale. Ya decía yo, es verdad. Es verdad, es verdad. Me sigue automáticamente, ¿no? Pues bueno, si me sigue automáticamente. Si se quita en el medio y no me estorba, pues... Vale. Vale, crack. A ver, espérate. Claro, yo no me acordaba que esto giraba. Pero si está ahí... Si está ahí, a lo mejor... Ya veréis. Bueno, se supone que ya está activado, ¿no? Con lo cual... Si la lógica no falla... A ver, la mecánica... Yo había leído esto de Toad, de que podíamos lanzarlo... Y por eso sabía que se podía lanzar, ¿vale? Es un poco chungo la física, ¿eh? O sea, al final le voy a coger tirria a esto de lanzar a Toad, ¿eh? Ya lo verás. Bien. A la tercera, ¿no? Venga, ahora sí, ¿no? Para casita. Venga, vámonos. Gracias. ¡Vámonos! ¡Vámonos, hombre! ¿Pero qué haces ahí? ¡Ama de cántaro! ¿Qué haces ahí? ¿Pero qué...? Vale, ya se está liando, ya se está liando. Bueno, chicos. Pues yo creo que lo vamos a ir dejando por aquí, ¿de acuerdo? Ya llevamos media horita de vídeo, un vídeo bastante interesante, bastante divertido. Habréis visto solo un pequeño cortecito en la troleada que ha pegado el GFS, pero todo correcto. Me alegro mucho. Espero que os haya gustado. Si así ha sido, como siempre, podéis apoyar dejando vuestro super like. Un saludo y nos vemos mañana, mañana en el siguiente episodio. Así que no os lo perdáis. ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!